Hola, hoy quiero hablaros de tarifas de datos ilimitados y tendría que remontarme a no hace mucho tiempo cuando yo disfrutaba de una tarifa de datos ilimitados y había gente que era bastante escéptica, es decir, ¿cómo es posible? Sí, era posible. Movistar tenía una tarifa que era la tarifa multidispositivo 45 que ofrecía 10 gigas de datos pero no había reducción de velocidad a no ser que la red de Movistar estuviera congestionada en esa zona y en ese momento. Bueno, fue una pena porque en el mes de octubre Movistar de manera unilateral cambió las condiciones de sus tarifas y nos hizo mucha pupita, nos hizo mucho daño. Me cambié la tarifa de Yoigo a una de 8 gigas con llamadas ilimitadas por 23 euros si la contratabas por medio de la web. Luego a los 6 meses la tarifa pasaba a costar, creo que pasa a costar unos 29 euros. Y bueno, he seguido investigando, siempre estoy pendiente, como me imagino que como todos vosotros, de las tarifas de datos que hay y he estado viendo lo que hay en el mercado dentro de los OMVs y de las marcas blancas de otros operadores que hay por ahí en el mercado. Tenemos a Amazmóvil, que por ahí he leído que ofrecen 8 gigas por 30 euros y llamadas ilimitadas, pero yo he estado en la página web y o bien lo tienen muy oculto porque la tarifa más que estoy viendo son 2 gigas y llamadas ilimitadas por 18,90. No está mal de precio. Pero de momento no tienen 4G, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Por otro lado, el operador Simio, que es un operador también ya bastante consolidado, me dio mucha guerra al principio, tuve algunos problemillas con Simio y también alguna denuncia en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones por dejarme un mes sin datos. Afortunadamente Simio funciona muy bien hoy en día, cobertura de Orange y ya están dando 4G. Simio te ofrece 4 gigas por 21 euros y 4 gigas y 100 minutos de datos por 24,50. No está mal del todo, pero ya hay ofertas que mejoran con creces lo que te están ofreciendo. Ahí tenemos a Mena. A Mena por 7 gigas y llamadas ilimitadas 24,95, que es bastante más de lo que ofrece Simio. Simio ofrece 4 gigas y 100 minutos, a Mena ofrece 7 gigas y llamadas ilimitadas por 45 céntimos más. 24,95. Hablamos siempre de IVA incluido. Pero también hay una opción que no había visto. Yo no sé si es nueva o quizás se me había pasado por alto, pero a Mena ofrece algo muy interesante, que es la posibilidad de contratar bonos adicionales. Un giga por 6 euros, pudiendo contratar un máximo de 5 gigas. De forma que si un mes te quedas un poquito escasito de datos, pues por 6 euros más, bueno, lo tienes que pagar por tramos menores, tramos de 500 megas, creo que es lo que puedes contratar, pues puedes ir ampliando. Lo malo es que tienes que ir contratándolo tú tramo a tramo y no puedes contratarlos hasta que no hayas agotado tu tarifa de datos. Un rollete. Lo que sí tiene Mena, y es una oferta muy interesante, es la opción Mena en casa. Mena en casa te está ofreciendo, a ver, que lo tenía en mis notas, pero lo voy a mirar, está ofreciendo 100 gigas, nada menos que 100 gigas y 5 gigas en descarga directa. La opción de Mena en casa son 30 euros al mes y va incluido. Está muy, pero que muy, muy bien. Utiliza la red 4G, pegas, pegas que tiene la tarifa de Mena en casa. Os recuerdo, son 100 gigas, que se puede considerar esto realmente ilimitado, pero las pegas que tiene es que en descarga directa solo te permite 5 gigas y que tienes que contratar un router que ellos te ofrecen. Por lo demás, no tiene permanencia y el precio es ajustadísimo. Esta tarifa me da pena que no se conozca más porque realmente está súper bien de precio y súper bien de prestaciones. Y sería la tarifa ideal para llevártela contigo a todos lados. A la casa, a la playa, a donde sea. Los grandes. Los grandes están ofreciendo precios muchísimo peores. Vodafone, 8 gigas y llamadas ilimitadas por 59 euros y un 20% de descuento durante 6 meses. Orange parece que ha mejorado la tarifa ballena. 6 gigas y llamadas ilimitadas por 42 euros. 35 euros durante 3 meses redondeando. Son 34,67. Orange ofrece una tarifa que está bastante bien, pero tiene una pega que la hecha por tierra. Es la tarifa 4G en casa. La tarifa te ofrece 35 gigas, que es una cantidad fenomenal de datos, por 35 euros. Un euro, un giga. 35 gigas, 35 euros. 29 euros durante 3 meses. Tienes que comprar un router, eso sí. Y habría que ver si hay permanencia. Ya que te venden el router, seguro que te ofrecen ahí una permanencia. Y tiene una pega muy gorda. Y la pega es que solo lo puedes utilizar en la localidad donde la has contratado. Es decir, si te vas a la playa, olvídate. Si te vas a la playa, olvídate. Eso es una faena, es un rollo, pero importante. Y habría que ver si te mueves de la ciudad por la ciudad, si también te bloquean la tarifa. Con lo cual es una tarifa para utilizarla en tu casita y no usarla en ningún otro domicilio que tengas. Luego tenemos otras alternativas. Tenemos Econet. Econetweb.es. Econetweb.es está ofreciendo, te cobran el alta. 41 euros. Iba incluido por datos ilimitados. Sí, amigos. Existe. Existe la tarifa. 41 euros. A ver. Es un precio un poquito mayor de lo habitual, pero datos ilimitados. Te cobran el alta. El alta son 50 euros la tarifa y el alta. Pero es ilimitado y no tiene permanencia. La verdad es que es una opción fabulosa. Hemos tenido servicios como Spunky, que ofrecían 30 euros por datos ilimitados, y Abla.com, que también ofrecían datos ilimitados con permanencia de 24 meses y solo por 3G. Pero tanto Spunky como Abla.com, Abla.com pertenece a Taxi Innova, ya no aceptan contrataciones. Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? ¿De dónde vienen esas empresas? Bueno, pues estos son tíos visionarios. Gente con avispados para los negocios. ¿Y qué es lo que hace esta gente? Lo que hacen es que forman una sociedad limitada. Forman una empresa y luego hablan con el operador de turno. Podafone, Movistar, y le dicen, a ver, señor operador, yo tengo una empresa y voy a contratar muchas líneas para mis empleados. ¿Qué oferta me da si yo tengo, por ejemplo, 100 empleados que van a contratar líneas? Bueno, pues le vamos a dar datos ilimitados. Estupendo. ¿A cuánto? A tanto. Este se lleva una parte y lo que hace en realidad es revender líneas, siendo el titular de la línea Spunky. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque tú no eres el titular de la línea. El titular de la línea es Spunky. Ahora mismo creo que Spunky no acepta contrataciones y a Blacom han pasado una nota que tampoco. Pero bueno, la necesidad de datos ahí está. A ver, ahora mismo las cosas están, en España están mucho mejor de lo que estaban hace un tiempo. Bastante, bastante mejor de lo que estaban hace un tiempo. Yoigo tiene 8 gigas. Yoigo ha anunciado que para navidades va a volver a ofrecer los 20 gigas de datos, lo cual está fabuloso. Lo que yo espero y cruzo los dedos que los clientes actuales de Yoigo podamos movernos a esa tarifa de 20 gigas. Que 20 gigas para mí es todo el consumo que llevo. Yo no he llegado, cuando yo tenía Movistar con llamadas ilimitadas, yo creo que lo máximo que gastaba eran 12 gigas. Y dándole caña, dándole bastante caña, subiendo vídeos, haciendo streaming de vídeos. El mes pasado con los 8 gigas no los llegué a gastar. También es cierto que estoy saliendo muy poco, pero los 8 gigas de momento se me están haciendo más que suficientes. Yo creo que también esto es un vaticinio, pero un vaticinio con datos sobre la mesa. El año pasado Vodafone ofreció datos ilimitados por 2 euros. Es decir, aquellos que tenían Vodafone pagaban 2 euros. Creo que no fue todo el mes, sino solo unos días, no sé si fueron semanas, un par de semanas, pero tenías datos ilimitados por 2 gigas. Sé que mucha gente lo disfrutó. Yo tengo una segunda línea que me han dado gratis los de Vodafone con 3 gigas promocionales. Pues bueno, si me ofrecieran 2 euritos, pues yo pagaría los 2 euritos y tiraría de gigas a reventar. Que luego al final se me llena la boca diciéndolo, no llego a consumirlos. Yo creo que ahora mismo hay dos perfiles de usuarios. Está el usuario que usa mensajería, redes sociales y esa persona, ese perfil de usuario con 1,5 o 2 gigas tiene de sobra. Pero luego hay otro usuario, otro usuario que ha descubierto que existe Netflix, que existe Spotify, que YouTube está muy bien y ese usuario utiliza muchos, pero muchos datos. Y ese usuario con 2 gigas no tiene suficiente. Como mínimo necesitaría 8 gigas y si puede ser más, más. La verdad es que si se dedica a contratar bonos de datos adicionales le puede salir por un pico y se puede juntar con 50 euros de factura y más. si contratan la tarifa de Vodafone XL porque tiene 8 gigas y además va contratando gigas adicionales se puede encontrar con una sorpresa muy desagradable. Ahí está Econet que le va a solucionar, ahí está Amena en casa que le va a solucionar todas sus necesidades de datos. Pero ¿y si miramos hacia afuera? ¿Y si miramos hacia el extranjero? ¿Qué es lo que se está pagando de internet de datos ilimitados o bonos altos de datos en el extranjero? Pues la verdad es que en algunos casos la oferta es muy interesante. Tenemos en Francia tenemos al operador Free que está ofreciendo 20 gigas por 20 euros. Esta noticia ha salido por todos lados pero hay que matizarla. Free cobertura y ofrece esos 20 gigas por 20 euros en zonas delimitadas. Si sales de esas zonas la tarifa no es operativa. Por otro lado el operator británico Free el número 3 por 27 euros tiene una tarifa plana de datos. La letra pequeña dice que te ofrecen 1000 gigas. O sea es una exageración. Tú no vas a conseguir a consumir 1000 gigas ni siquiera con la fibra óptica de casa. La tarifa pequeña dice que es solo con el smartphone. Habría que ver si con Tethering se puede utilizar. Lo que quieren decir es no puede utilizarla en un pincho USB que conectas al portátil y la usas ahí en plan a saco. Pero habría que verlo. Yo conozco me ha escrito seguidores de vidas en red me han dicho que están utilizando Free en Londres gente que está trabajando allí y que le va fenomenal que consumen una barbaridad de datos que están contentísimos con su tarifa y que muy bien. Aunque también es cierto que he visto la tarifa All You Can Eat que es todo lo que puedas comer o lo que aquí sería buffet libre creo que he visto la opción All You Can Eat con incluso pagando menos pagando menos. Yo la he usado junto con GiftGov que es otro operador de esos virtuales la cobertura se nota porque yo he ido a casa de mi hermano que está en un pueblo y ahí la cobertura era pésima la verdad que pésima espero que ya hayan mejorado si nos vamos a Estados Unidos en Estados Unidos es carísimo lo que está pagando la gente están pagando 20 gigas por 190 dólares con AT&T y 50 gigas por 415 dólares eso AT&T luego T-Mobile creo que está ofreciendo tarifas planas por 80 dólares que eso ya es algo más razonable sigue siendo bastante dinero 80 dólares pero bueno son tarifas de datos ilimitadas aquí muchos de los que estéis viendo este vídeo estaréis diciendo bueno yo necesito eso bueno seguramente no lo necesites seguramente o casi seguro que tú no vas a necesitar esa cantidad de datos pero si eres una persona que tienes un buen smartphone y te gusta exprimirlo te gusta sacarle partido te mueves mucho es decir pasas mucho tiempo fuera de casa por ejemplo eres un estudiante que pasa mucho tiempo fuera de casa y si probablemente a casa vas a dormir pues te va a venir muy bien una tarifa de datos y sobre todo por ejemplo la de Yoigo pues es un plazo una cantidad razonable al mes si eres un profesional un autónomo te mueves mucho eres un comercial un vendedor un delegado de zona eres un ejecutivo que te mueves muchísimo te van a venir muy bien esos datos si duermes fuera de casa si eres un transportista conozco muchos transportistas que ven vidas en red y que oyen vidas en red te va a venir de lujo asiático es más le vas a sacar muchísimo partido si eres una persona que trabaja en turno de noche en un trabajo que realmente no te requiere mucho más que estar ahí porque estás de empleado de seguridad y básicamente tienes que hacer presencia si eres soldado que hace guardias pues te va a venir fenomenal si eres una persona que hace uso de internet así que tenemos alternativas pero todavía yo creo que las cosas tienen que mejorar mucho amigos pues eso es todo este es el video de hoy este día es en red yo soy Converso un saludo y hasta pronto ¡Gracias!